La Diputada Poblana Ana Isabel Allendecano propuso reformar los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el objetivo de garantizar el principio de igualdad de género. Los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Defensa Nacional hemos considerado acertado incorporar en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el principio de igualdad de género. Recordemos que la educación militar es un pilar fundamental de la eficiencia operativa de los institutos armados, cuya finalidad es promover el desarrollo de conocimientos y la formación de habilidades que permitan crear un vínculo permanente entre la educación y el adiestramiento militar, razón por la cual debe ser impartida sin hacer distinción por cuestiones de género. La Diputada Poblana Ana Isabel Allendecano